Alemania, envergadura física, talla alta, fútbol muy frontal. Vienen con una motivación alta a ser campeones de UEFA. Le ganaron al anterior campeón, que era España. Vienen con una alta motivación. Una entrenadora muy capacitada, exigente, ambiciosa. Me dijo que ella quería ser campeona del mundo, porque se lo exigió la Federación Alemana por el proyecto. Un rival digno de Venezuela. Característica de jugadora principal, tiene tres jugadoras muy importantes. Una central, la mediocampista, una pequeña, que es la creadora, y la delantera, que desborda por la derecha, creo que es la jugadora. Y bueno, un equipo que goza de, como se llama, del éxito de la UEFA. Camerún, poco fútbol, poca técnica, exigente físicamente, aquí esto no lo vayan a grabar, pero dudo de las edades de Camerún. Siempre he dicho que los equipos africanos nunca tienen la edad que van, pero lo único que le hacen prueba de ADN son a Venezuela, a México y a Paraguay. Bueno, eso mejor quedarnos callados. No meternos en ese tema. Sí, porque cuando vi las nigerianas allá en el Mundial de Costa Rica, no, si esa niña tiene 17 años no quiero verla de 20. Entonces, bueno, Canadá, rival que ya le hemos tenido, mucha disciplina con ellas. Tampoco no es que no se les puede ganar. Le fue muy irregular en la CONCACAF, fueron goleados por Estados Unidos. Un equipo que no es el mismo equipo de Costa Rica, pero no podemos confiar. Hay que respetar lo importante que son en el tema de CONCACAF. Siempre mantienen entre segundo y tercero. Y se prepararon diferente, hicieron una transpolación de lo que hicieron en CONCACAF. Han ido teniendo partidos de preparación donde les ha ido bien. Significa que corrigieron, corrigieron errores, sacaron jugadoras, incorporaron jugadoras. Que eso es lo que nos está costando. Yo quería declarar de eso, que es importante esto. Yo tuve un problema de atato y esto se lo lanzó como una perlita a los que tienen equipo femenino. ¿Qué problema para encontrar las jugadoras que nos hacían falta? No sé si es que el nivel de listón que tenemos nosotros es demasiado alto o es que estamos jugando dos torneos diferentes. El torneo nacional o la selección nacional. Pero no pudimos buscar una jugadora que pudiera engranar en las nueve jugadoras que tuvimos o las diez jugadoras que tuvimos en el Mundial. Ah, bueno, pero es que esas están en otro nivel. No. Es que será que leemos de otra manera. Y eso va a ser una necesidad para torneos nacionales femeninos de a ver cuál va a ser el objetivo a tratar en este próximo campeonato nacional tanto de la liga como de la estructura de los juegos nacionales que se van en el congreso que viene en el otro año que es lo que queremos de las selecciones femeninas pero fue complicado poder compaginar o poder compactar una jugadora o consagrarla con el grupo principal de Barquisimeto.